Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto, te escucho. Bueno, sí, te mandé la foto para que vean, que yo no miento, ¿no? Exacto. Porque si no, mucha gente se quiere... Bueno, estuve con un amigo Trigerio también, estuvimos inaugurando la obra, así que bueno, ya terminé esta obra de seis meses, una gran obra. Estuve con toda la gente de Hábitat, con Nasser, con Marco, bueno, con todo el mundo. La verdad es que es muy bien todo. Sí, en la foto usted se saca al lado de quien es el que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, Rodríguez Arresta. Claro, claro. Sí. Se cortó otra vez, me parece. A ver, sí, se cortó otra vez. Bueno, esperemos a ver si en algún momento podemos comunicarnos con Miguel Ángel, porque es verdad, en horas de la tarde de ayer estoy mirando la foto que recibimos, directamente la foto. Sí, Miguel, a ver, a ver ahora si no se corta. ¿Me escuchás? Hola. Hola, Miguel. Debe ser, bueno, al venir quizás en movimiento, ¿no? Se cortó ya, ¿no? Sí, Adrián, Adrián me está informando. A ver ahora, Miguel, ¿me estás escuchando? Sí, señor, sí, señor. Bien, bien, bien. Usted cuéntale. Bueno, este, que así que bueno, se terminó una obra, por cierto, llevaba ya muchos meses. Mucha lluvia hubo, entonces se fue atrasando todo. Pero bueno, ya me liberé, por suerte. Hay otras, pero ya no me preocupan tanto. Uh-huh. Sí. Bueno, muy lindo el tema que usted tocó, sobre el tema del casino. Pero lo del casino es el ejemplo de la desidia. No es solamente el Estado, ¿vio? Me escucha, ¿no? Sí, sí, te escucho bien, sí. Ah, este, no es solamente el Estado, también son los gobernantes, ¿eh? También son los gobernantes. Porque el Estado también está compuesto por gobernantes, por hombres que elegimos, cada dos años, cada cuatro años, en su momento cada seis años. Y la verdad que da tristeza, realmente da tristeza. Pero ese es el ejemplo y el ícono de Necochea de a dónde llegamos. Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Usted calcula que usted dijo bien, el edificio fue pasado al municipio. Sí. ¿Y qué es lo que está destruido el edificio? Exacto. Porque el espíritu de la gente sigue en alta. Ahora, ¿se da cuenta? Sí, sí. La gente lo ama, eso. Bueno, entonces lo que se cayó fue lo que pasó a mano del municipio. En el año 95, ¿no? No, en el 99 pasó de provincia a la comuna. Bueno, no. Más... Sí. Miren, en ocho años, cómo se destruyó todo. Exacto, exacto. ¿Se da cuenta usted? Sí, sí. Esto es grave, ¿se da cuenta? Esto es grave. Sí, sí. Bueno, entonces hubo responsables en su momento, porque después cuando esto se deteriora de tal forma, yo ya lo he recorrido y conozco un poquitito, es muy difícil de que levantarlo, ¿eh? Exacto. Muy difícil de levantarlo. Entonces la comuna tiene que invertir un dinero extra en algo que no va a brillar como brilló en el 70. Exacto. Y porque además hay muchas más competencias, los bingos y todo ese tipo de cosas. ¿Y sí? ¿Se da cuenta? Y sí. Entonces, este es el desmotiv de decir, ¿qué hacemos? ¿Lo bancamos o lo tiramos? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Lo bancamos o llamamos inversores? Bueno, esta es la gran decisión, ¿no? Claro. Considerando siempre el espíritu de los trabajadores, ¿no? Exacto. Ahora, está claro que la lotería de la provincia es la que tiene el as en la manga para ver si mantiene o no la posibilidad de que el casino de la provincia siga estando en Necochea, más allá del lugar físico, ¿no? Y bueno, este es el tema. El casino, un casino tiene que existir, de esto no cabe duda. Exacto, exacto. Es parte de una atracción turística. Pero un casino donde esté integrado a la modalidad es lo que significan los casinos. Sí, sí. Porque si no, este no, no, no tiene que existir. Exacto. ¿Usted supone que la casa del tío de la demandan para atrás? Nunca la dejaron caer. Sí. ¿Se da cuenta usted? Sí, sí. Estas son las realidades que hay que tener. Porque si no creemos que somos los gritos del mundo. Hola, hola. Hola. Sí, a ver. No, no, ¿qué dijiste? Que hay que comparar. Es decir, el tío de la planta se estunda y se mantiene. Sí. ¿Cuál es el tema? Lo nuestro es eso. Si no, si no, la realidad es, las comparaciones, que a veces son odiosas, pero si no creo que somos los gritos del mundo. Claro. Los gritos del mundo no somos nosotros. Lamentablemente no somos nosotros. Y esto va a colación también. Quienes creían que eran los gritos del mundo en el tema sindical. Sí. ¿Se da cuenta? Más que dinero para decirse, terminó la historia. Tajal. Con lo del pato, con lo del pato a Medina. Sí, 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 es verdad. ¿Se da cuenta eso? Es decir, acá se terminan muchas cosas. ¿Cómo se vive eso en Buenos Aires, el tema del pato a Medina? Bueno, acá hay un tema. Ayer justamente lo hablé con el jefe de gobierno, en dos minutitos, y realmente me planteó, vamos en contra de todas estas cosas. Claro. Vamos en contra de todas estas cosas. Esto es muy, muy delicado, muy, muy delicado. Sí, sí. Entonces, son cuestiones que realmente hay que tener en cuenta. Sí, sí. Hay que tener en cuenta. Y van por más, ¿eh? Sí. Van por más ahí. A ver, cuando el movimiento obrero, cuando la CGT le hizo la huelga, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ojo por ojo de intercambiente después. Claro. Claro. Y le dio todos los millones, miles de millones de pesos para la Sauna Social. Sí, le devolvió, digamos, lo que faltaba. Lo que faltaba es que nadie le pagaba anteriormente. Sí. Bueno, la respuesta fue mayor agresividad y mayor aprecia. Sí, es verdad. Y bueno, creo que se equivocan. Es verdad, es verdad. Hay que empezar a medir la bala, porque creo que hay muchos dirigentes que se van a equivocar. Muy bien. Muchos dirigentes que se van a equivocar. Es verdad, es verdad. Entonces, son todas las cuestiones que hay que poner sobre la mente. Sí. ¿Cómo se presenta el panorama hacia las elecciones? Porque lo que vemos es esto, ¿afecta o no afecta? Porque hoy, Cristina Fernández, en diarios españoles, aceptó de que hubo corrupción en su gobierno. Y bueno, ya está debido el banquillo de los acusados. Ya lo entregó, ya. Claro, claro. Ya lo entregó, ya empezó a entregar a sus funcionarios. Esto es así. Bien, claro. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere que le diga? Sí. ¿Y no es que estamos jugando? Esto es lo mismo. Ayer, a ver, usted tenía una audiencia que era la tarde, un reportaje. Sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y no pudimos hacerlo. ¿Pero qué se fueron? ¿De joda? No, 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 no. No, no, no. No pudo... Hay cuestiones, cuando te llama... Cuando estaba concretado todo, bueno, la persona que iba a venir tuvo inconvenientes, que tuvo que viajar urgente, y usted me entiende, pero viajar urgente, porque le llovían llamados telefónicos de todo tipo, de todo tipo. También fue por las declaraciones de política de Gocea, ¿no? Sí, en otro medio, igual, 2, 2, 6, 2, pero bueno. No, 4, 10, o qué sé yo, no sé. Sí, 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 sí. Sí, 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 estamos hablando de Luis Andino, ¿no? Luis Andino, sí, sí, el señor sí, Andino. Sí, que explicó cuestiones que muchos ni sabían, pero bueno, que hizo mención a realidades, ¿no? Sí, sí, sí. no, esto todo realmente es una sorpresa la verdad es que uno se sorprende en esta vida y bueno, ¿qué va a hacer? con estas cosas ayer justamente lo estaban tocando en Intratable y si porque salió lo del Pantanerina y también estaban hablando sobre esos temas y salió en el diario Perfil también en el diario Perfil, sí hay realidades que no se pueden tapar y otras con una mirada distinta pero bueno, son realidades, ¿no? son realidades, sí, bueno usted vio lo del Pantanerina se arman empresas para autocomprarse o autocontratarse o arman empresas para obligar a que las contraten es verdad, es verdad dicen que hay muchos sindicatos así, ¿eh? sí creo que van a sacar una distinta una lista ¡uh! no me digas hay una distinta parece de sindicatos solo comenté lo que hay hay una distinta de sindicatos donde bueno conocemos a varios nosotros, ¿eh? sí conocemos a varios, ¿eh? sí dicen de un sindicato muy fuerte sobre todo en la ciudad de Buenos Aires por los edificios no, 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 no no vaya nada más a la ciudad de Buenos Aires ¿eh? ah, hoy no no se remita a la ciudad de Buenos Aires porque la ciudad de Buenos Aires es el mar de color no, no, no de todos lados ah, bueno por eso porque se habla de un nombre de la ciudad de Buenos Aires que es donde más injerencia tiene sí, pero que hace poco sí, pero que hace poco también inauguró la filial en el coche bueno en la diagonal San Martín en la diagonal bueno, pero sí, sí es el privete Santa María Santa María exacto exacto yo era muy amigo de un padre desde el gran tiempo desde el gran tiempo pero no, pero también hay otro gremio hay varios entonces sí, papucho sí, sí porque, viste pero que afecta a muchos lados no, claro por supuesto sí, por ejemplo ayer no se más ay, se entrecorta se entrecorta Miguel se entrecorta hola hola sí, hay un momento que se entrecortó ayer dijiste ayer sí, que ayer por ejemplo o antes de ayer hablaban sobre algunos sindicatos relacionados con los puertos bien bien entonces no sé qué será pero bueno vamos a tratar de investigar un poco sí, sí, sí antes de hablar a ver si nos ponen un bozal sí, no, no, no por eso yo hay que investigar bien, bien periodismo e investigación yo no tengo tiempo pero hay que que lo hace bueno, bueno bueno después cómo está el tiempo ahí oh, hermoso lindo día muy fresco pero lindo lindo día una helada terrible hoy a la mañana ahora sí, pero hermoso día de sol bueno, bueno bueno yo estaré pasando el mediodía por ahí pero son bueno 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 lo esperamos entonces un abrazo un abrazo bueno creo que se cortó la comunicación está viniendo de viaje Miguel Ángel Rodríguez pero bueno en minutos está en la cochea más o menos por lo que quiso por lo que quiso decir que va a estar temprano en nuestra ciudad un abrazo un abrazo